Ucrania asegura haber matado a 750 militares rusos en un solo día, lo que eleva el número total de víctimas en ese bando a más de 100.000 desde que empezó la guerra. Eso según datos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han afirmado este martes haber liquidado a 750 militares rusos durante los combates registrados en el último día y han elevado a más de 180.000 el total de soldados rusos muertos desde el inicio de la invasión, desencadenada el 24 de febrero por orden del presidente ruso Vladimir Putin. El portavoz del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andri Kovalov, ha afirmado en su balance diario que el enemigo no renuncia a sus planes de entrar en la frontera administrativa de la región de Donetsk y ha explicado que los principales esfuerzos de Rusia están centrados en mantener el potencial ofensivo y reemplazar las pérdidas, en particular a expensas de los movilizados. En este sentido, ha señalado que Rusia llevó a cabo durante las últimas 24 horas seis ataques con misiles y 52 bombardeos, incluidos 36 contra infraestructura civil. Además, las fuerzas ucranianas han derribado 27 drones de presunta fabricación iraní.